Música A por todo, que me traigan lo quiero decir un platino que no A por todo, que me siento argentino, no vio taquen como todos A por todo, hay ni que preguntar en donde carajo somos Si quieres tap, chiquit y hazlo en trato Esto basta, si nadie se acerca por barras y si basta Intento el respaldo en mi flow, les poquitas gas Soy culpable, fiquito, si no entiendes nada Quiero pelear el podio, yo tengo el arroz odio No soy bañado en rollo, pero de primera, yo de primera No crees que no soy yo, ella me flora, pero llegó ya Quiso cambiar el novio Los raja por mi garanta, ya mi laranja, mi mente blando I'm not gonna lie, I'm not gonna lie I'll pay you fire, listen your eyes, all I see desire I love this, I'm not what you want I love this, I'm not what you want I love this, you don't pay my bills But I love this La 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 la, don't gonna chop you La 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 la, ah, don't gonna chop you La 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 When you act, you don't get ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!